Más información, hace un tiempo hablábamos del caso de Sheila, una nena que está atravesando un problema de salud, una familia que necesita ayuda. Vamos a volver a hablar con la mamá, Antonella Porcel, que está en línea. Antonella, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Antonella, bueno, habíamos hablado hace un tiempo atrás de la situación de Sheila. Contanos cuál es la situación al día de hoy. Bueno, les cuento. Yo justamente estoy acá en Aplata, viajé hoy, a hacerle unos estudios que quedaban pendientes para la operación. Y ya ahora tengo que, bueno, así que venga la combi, y tengo que volver el domingo que viene. Ya el dolor operan y me tengo que dar en el hospital tres días, y después me tengo que dar dos semanas en la casa municipal. Bien. Yo lo que estoy necesitando es, bueno, con lo que puedan colaborar, lo mínimo que puedan, me estarían ayudando un montón. Es para... Dice que tengo que ir del remis de la casa municipal hasta el hospital, para la comida. Después, bueno, tengo que dejar mi higiene con mi mamá y le tengo que dejar para que coman ellos también. Sería eso, la ayuda, porque... Viste que había puesto también, comento, porque mucha gente hablaba, porque Sheila tiene retraso moderativo, y muchos me gestionaban el tema de que si tiene retraso, tiene que tener mutual y esas cosas, pero Sheila todavía no lo tiene porque está en trámite. Yo a tener que operarla, que es más importante esto para mí, la operación, dejé de un lado, es el tema de los trámites para la pensión de ella. Claro. Entonces, no tengo mutual, no tiene nada. Así que, eso es más o menos lo que está pasando. No sé si me quieren preguntar algo. No, está bien. Es bueno aclararlo porque había gente que decía que, bueno, que ya se había hablado de la operación, que ya, digo, la gente a veces pregunta y quiere saber un poco más. Pero bueno, habías hablado de que para esta época iba a ser la cirugía, hubo modificación en la fecha. Sí, sí, porque le han hecho unos estudios que habían salido mal. Entonces, tuvimos que esperar un poquito más. Por eso que se tardó un poquito. Más allá de esto que mencionabas recién del retraso madurativo que tiene Sheila, ¿la operación tiene que ver con otra cosa? La operan de oído, garganta y nariz. Claro. Eso era, digamos, el principio por el que ustedes habían solicitado la colaboración antes. Claro. Sí, sí. Sí, porque tiene como muy complicado ya, viste, está directamente con afonía. O sea, le da vergüenza tablar porque está todo, no le sale la voz afónica. De lo mismo que tiene todo, la gargantita tapada. Y hoy ese estudio que le habían hecho ya está bien, se pudo hacer todo, está en condiciones de someterse a la cirugía, el 2. Justamente ahora estamos hablando con el médico porque le salió que tiene anemia y ahí era tarde, como darle la anemia, me mandó a hacer un estudio que justamente acá no se lo pueden hacer porque se rompió el aparato, pero se lo tengo que hacer allá en el hospital de Pebojo. Y bueno, ya el primero vengo, vengo, o sea, vengo el domingo a la noche que es primero y llego el lunes y bueno, ya le ven el estudio y ya le internan para la operación. Y ya todo sale bien. Antonella, ¿de qué manera puede colaborar la gente que quiera ayudarte en estos días que vos vas a estar con Jayla y el resto de tus hijos van a quedar aquí en Pebojo? Y yo tengo cuenta de N.I. Y si no, puedo dejar mi número de teléfono por cualquier cosa. Con lo que puedan, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, lo que más mínimo sea, si sean que alguien quiera colaborar con 200 pesos, ya no está yendo un montón. Seguramente. ¿Querés pasarnos el número de documento para identificar la cuenta? Sí, sí. ¿Te digo? Sí. 38-363-819. Bien. ¿Y tu teléfono? 2-3-9-6-42-93-49. Perfecto. Cualquier persona que quiera comunicarse, ayudarte de alguna manera... Te lo vamos a estar muy agradecido. Bienvenido. Bien. Bueno, estamos a disposición para conocer los detalles. Cualquier novedad nos mandás un mensaje, nos avisás. Queremos saber fundamentalmente si los estudios dan bien, si finalmente Jayla va a poder llegar a esa operación. Y bueno, mejorar un poquito su calidad de vida, ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Que tengas bien. Te tengo al tanto. Dale. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Antonella Porcel es la mamá de Jayla. Se tiene que operar el 1 de septiembre. Se corrió un poquito la operación porque algunos de los estudios no habían dado como se esperaba. Ahora con un poco de anemia, tratando de corregir esto, la idea es que se pueda operar el 2 de septiembre. Todo dependerá del resultado de los estudios. Allí se tiene que quedar la mamá, dos días en el hospital, dos semanas en La Plata. Y por supuesto.